Sus 57 años de mi mamá Gemma, es en mi sitio Completo espel desorden Jair está sufriendo con el control Sí funciona No funciona, ninguno de los dos Mira, si le doy acá, tampoco funciona A ver, dame, dame, yo lo voy a intentar ¿Quieres apostar a alguien? A ver, a ver si en la psicología puede más que en ingeniería A ver Espérate A ver pues ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo yo? Así que te gané, me debes otra cajita feliz ¿Por qué la primera? ¿Por qué es? No, no, porque la primera Porque yo te gané ¿En qué pues? En algo ¿En qué? En algo En tirarte pedos ¿Qué? Sí Menzeme a tener más win Porque estaba No te sé que hemos cambiado mi cuarto Pusimos el futón acá adentro ¿Por qué? Porque la Nati Van a venir sus amigos de la Nati Hoy sábado Sus amigas, las borrachas No mentira Van a venir Y nos han quitado la sala Así que por eso estamos viendo acá No nos han quitado Se la hemos dejado Vámonos en Y ahora con la Gemma estamos acá en mi cuarto Hemos traído el futón Para estar como lindas Mira, mira Tu solución hace media hora está en 24% Ahorita no está Hemos puesto ahí el futón Camitamita Un poco de sorrisas Y la tele Y pusimos el ventilador Porque hace calor ¿Sí o no gorda? O es en mi sitio Gema, es en mi sitio Déjame esta calata Gema mañosa Esto es como vino al mundo Gema Esa belleza piel Esa hermosa Su piel bronceada Hora de la cenita Pedimos Takachu Yo nomás Estamos viendo la llegada Me acabo de bañar Me acabo de llegar Y estoy súper cansado Hoy día he hecho Full de la vida de ejercicios Literalmente estoy muerta Pero ahorita son como que las Ahorita son las 4 y 17 de la tarde Así que voy a esperar A que sea Las 6 y 7 de la noche Para poder ver película Con mi amiga Katy Que es Una de mis Muy buenas amigas En verdad Hace mucho tiempo Que no hablaba con ella Pero nos hemos vuelto Como que a reconectar Así que vamos a ver una película Ella está en Guaraz Y yo estoy acá en Lima Así que vamos a ver películas Pero mientras Estoy viendo YouTube Me encanta Un YouTuber Que es español Pero vive en Corea Ahorita se ha ido a Tailandia Y estoy amando Porque me encanta Aparte de que Me encanta su contenido Se llama James Aquí lo voy a poner Se los recomiendo Bueno, si les gusta Corea Pues no, a mí me gusta mucho La verdad Y él es muy lindo En verdad Y bueno Ahorita estoy viendo Sus videos Mientras que como Unas galletitas Que mi hermana ha hecho Que están riquísimas Mi hermana Nati Miren Qué ricas Están deliciosas Y estoy tomándolo Y estoy tomándolo Con cafecito Sin azúcar Obvio Para bajarle el dulce Así que ese es mi Mi plan de hoy Ah, y les quiero mostrar Algo que me he comprado Ok, me he comprado Me compré Esta agenda Con obviamente Estos lapiceros Rosa y morado Dos típicos de Pilot Y me he comprado Esta agendita Que se llama A ver Es así Bueno, ahí se me manchó Con el betún De mis zapatos Pero Es esta agendita Que está súper linda En verdad Esas son unas películas Que, bueno Series Que hay dramas Y películas Que quiero ver Súper organizada Yo Un recordatorio Que hicieron mis amigas Aquí cositas que quiero Tiene parte también De calendario Como que Mensual Para poder ponerlo También tengo Ah, lo comentante Es que también tengo Para organizar Mis finanzas mensuales Así que Estoy súper organizada Y pues ahora Estoy organizando Mis días Que en verdad Me está ayudando Porque últimamente Me sentía como que Muy abrumada Con todo lo que tenía Que hacer Así que ahora Ya tengo todo Organizadito Y me encanta En verdad Siento que ha sido La mejor compra Y la mejor decisión De comprármelo Porque Sentía que me estaba ahogando Tenía muchas cosas Para hacer Tenía demasiadas Actividades Demasiados Pendientes Tareas Trabajo De todo Demasiado Y ya me sentía Como que Empezando a desesperar Y estaba a punto De decir Sabes que Ya no quiero más Voy a dejar algo Pero Pero ya con mi agenda Ahora lo tengo Todo organizado Incluso más tarde Me toca estudiar Ya tengo mi horario Para estudiar Tengo mi horario Para ver películas Con mis amigas O sea Me estoy organizando Hasta mis tiempos de ocio Mis tiempos de trabajar Y Ah, mañana es el cumpleaño Y mi mamá Mañana es el cumpleaño Y mi mamá Así que Tenemos Un montón de itinerario Ya organizado En mi agenda Pero el plan es En la noche Ir a comer Chifa A un restaurante Que dicen que es el más rico de Lima Según vi Así que Ese es el plan Mañana mi mamá Me cumple Creo que 47 años Sí, si no me equivoco Es joder Es joder Y bueno Este Nada Eso Así que Vamos viendo Cómo va el día Como unos angelitos Que tienen el pulito al aire Y se ven así Y se colocan Como A ver cómo se explico Tipo así En el iPhone Ah, me parecen adorables Lo que pasa Que no sé cuál poner Ok, eso es algo que quiero Me encanta Quiero eso Y voy a documentar esto Porque en teoría Vamos a ir a comer A un chifa Muy rico Con mi mamá Por su cumpleaños Y se desapareció No contesta No viene Ya son más de las 6 y media Supone que hoy vamos a salir De acá a las 6 Y no está Vamos a partir la reserva Y luego Que no sé qué Encima está El llagrecito Que ha venido a saludarle Y ni eso Pasa Estela Llegamos al Gifalum Casino Golden Palace Con una cumpleañera Tardona Mucho renegar la vida Sí, tardona Ah, caray Vino con un amiguito ¿Será ese? ¿Su ser amado? Sí, ya va Otra vez Las ganas de entrar al casino ¿Cómo se llama? ¿Ya ves? Ahora sí Ya estamos completos Completos para el desorden ¿Quién me? ¿Para qué? Ahora que me voy a cuidar Porque se va a caer ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¿Todo amoblando yo? ¿Ok? ¿Te vas a ir a vivir con alguien? Pero me dice Sí, que La cara de mi papá O sea, o sea Como Como un hermien viviario O sea, para que No No 30 soles ¿O tres días? ¡No lo puedes! ¡Se voy a utilizar todos los de la... Es el outfit Me voy Mami Llegamos por... ¡Dijeron guau guau! ¡Uy qué rico! Está el padrecito Le voy a decir Llegaron Al arcomir ¿Llegaron? Emi quiere ir al arcomar Vamos a caminar Le voy a ir al baño Porque Yali quiere ir Y yo lo tengo Ahorita estamos yendo al baño Literalmente Por ahí está la reservación Ya hemos pedido Y luego si es que nos falta Pedimos una sopita Una sopita del vecino Ahí viene el otro plato Ahí viene nuestro quinto plato Gracias A ver mami ¿Rico, rico? Está delicioso ¿De qué era tu plato? Papi, prueba, prueba Deliciosísimo Este se supone Que es un tallerín seco Y ya me serví De todos Y quedó así mi plato ¿Quieres probar? ¿Sí? ¿Los pollitos están deliciosos? ¿Alguien tenía hambre? Nos acaban de dar Esta tortita Por sus 57 años De mi mamá A ver mami Muéstranos la tortita A ver, a ver A ver, a ver A ver, enseñándoles la tortita ¡Qué rico! ¿Verdad? No, que guirlandés Pero es que A ver Muestra tu queque Muy pronto el queque Será traído directamente De De Inglaterra De España dirán Mira Qué delicioso Que que Española Deliciotísimo Me ha apuntado hacer su torta A mi mamá De sus 57 años Todo, todo justo ¿Ya no le van a dar el lápiz? ¿Cómo le vas a llevar? Ya, ya, ya Ya, ya 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 Un nieto va a pedir No, mío no De la Natalie Llenitos No, yo estoy bien ¿Estás bien? Bien mal No, la broma Estoy bien Bien, gracias Caminando Caminando para bajar la barriguita Que es Remax seguro Amy, ¿te gustó la comida? Sí Todo lo único que me gustó fue el chaufa ¿El chaufa? Sí Uno de los tipos de chaufa Sí Bueno, siendo esta O sea, no es como que guau Está rico, pero no es como que guau Prefiero no daji, la verdad Prefiero la comida coreana Yo también Prefiero más rica la comida coreana ¿Verdad? O sea O sea, como para probar está bien Pero volvería otra vez Por ese precio No A ver Los estos están un poco más avanzados Está bonito O sea, la atención es bonita El ambiente es bonito Pero No me volvería a pagar tanto Por Por otro plato de comida Después de todo el glamour En el restaurante Esperando el taxi Ay, señor Elvis ¿Por qué se demora mucho? Tuvimos la suerte De que el señor Que nos trajo A Longfong Era un señor Que vivía por mi casa Así que nos dio su número Para poder llamarlo Para el regreso Pero Se estaba demorándole la vida Así que estuvimos esperando Un montón de tiempo No te depende No te depende No te depende No te depende Ay, me diste, no te caes Ay, quiero echarme Ya, ya sé Ustedes se sienten acá Y yo Cansada Ay, mamá, no me gusté Y así fue como terminó El cumpleaños de mi mami Sus 47 años La pasamos bastante bonito Y nos divertimos muchísimo Nos estuvimos matando En la risa En todo momento Gracias por ver Gracias por ver